No sé tu nombre verdadero, no sé ni qué onda, pero te decimos Prit Martínez. Oye, la gente cuando está empezando un negocio, los chavos quieren empezar, otros quieren trabajar. ¿Qué es mejor, empezar a trabajar en una empresa o empezar desde que acabas la carrera a decir ¡Ay, a mí se me ocurre y voy a hacer esto y voy a inventar y mañana saco el hilo negro! Porque, ¿qué es mejor para un chavo hoy en día? Yo creo que sí está bien trabajar para alguien, pero como dice Jack Ma, el millonario chino, trabaja para gente que tenga empresas chicas para que, en lugar de conocer los procesos de las empresas grandes, que conozcas la pasión de empresas chicas, de gente luchona, que trae un proyecto y que se obsesiona con su proyecto, eso es lo que tienes que mamar al principio de cuando eres empleado. Y ya después dice él que eso es de los 20 a los 30, ¿no? De los 30 a los 40, emprende, cágala, fracasa, experimenta, tienes que experimentar. Y luego de los 40 a los 50 te enfoques en lo que realmente eres bueno, en lo que has visto que eres bueno y que tienes talento, ahí le pones toda la candela. Oye, pero muchos que quieren emprender o muchos que se topan, bueno, pues ya tienen familia, ya no puedes agarrar y decir, voy a emprender porque no puedo descuidar mi vida, mi familia, o no la puedo regar. Y todos queremos empezar a mover este negocio. Es decir, mañana voy a vender tortas de pollo con queso en plena calle y me voy a volver millonario. Y resulta que pues no. O sea, ¿cómo hacerle eso? O sea, ¿cómo decidirte a emprender? Porque es una de las riesgos. Una de las cosas que se tienen que contemplar es que tienes que solucionar algo. Es decir, no tienes que inventarte tú un proyecto o salir a venderlo. Tienes que encontrar una falta que tú puedas solucionar en donde puedas hacer dinero con eso. Y mientras menos infraestructura, al principio mejor. Pero también, no importa la edad que tengas, si tienes familia, si quieres emprender y eres inteligentillo, lo tienes que hacer porque si no después vas a estar de empleado a los 80 años todo triste. Oye, pero además, acabo de decir algo. No tienes que tener estructura. Entonces que te avientas al alquilazo, no abres una empresa. A ese rato dijiste, o sea, ¿cuáles serían los pasos? Porque muchos dirían, bueno, mañana, pero primero tengo que ir con el notario a registrar el nombre. No me lo vayan a volar. Luego tengo que ir con eso. Luego tengo que ver que es legal. Todo eso, olvídalo. Yo eso lo dejaría, te digo, en mi libro, lo de hacer una empresa es el paso 14. Antes de eso tienes que hacer muchas otras cosas que es tener el contacto con, fíjate, una startup es la relación que tienes de la gente y su necesidad y tu producto. Eso es lo único que debe de interesarte al principio. Si solucionas algo y la gente lo compra, le metes más energía a lo que sí gusta y matas lo que no gusta. Y solito te va a ir dando la pauta para ver hacia dónde es, pero no importa al principio que si la idea te la van a robar, que si el nombre, que si la empresa, que si... Todo eso no sirve. Eso hazlo ya cuando esté pegando. Cuando ya tengas una lana de la cual preocuparte que te la vayan a robar, por decir, o un gran nombre que importe que te lo quiten. Oye, pero cuando empiezas con todo ese tipo de cosas, y tú eres un experto en eso además, por eso son las fuck-up nights, ¿sí? Que trajeron hoy en tus magen David. Empiezas una empresa y te lo dijimos, puedes fracasar. ¿Es malo o tienes que aferrarte y decir, hijo, no, no, modifícale? ¿Cómo te das cuenta que mejor tira ese proyecto de la basura y empiérate otro? ¿O mejor le metes más ganas? ¿Cuál es? Porque es uno de los problemas. O sea, antes de cada 100 empresas, 95 fracasaban antes de los primeros 5 años. Ahora ya tardan más, tardan 10, ¿sí? Pero hay muchos que de repente salen y quieren hacer el YouTube y... Yo creo que le metes candela a un proyecto, si no funciona lo modificas, si no funciona lo modificas, y otra vez, y otra vez. Y hay quienes dicen que el 90% de la razón por la que las ciertas empresas han tenido éxito es por la perseverancia, por seguir de necio, de necio. Pero a veces son demasiado necios, ¿no? Cuando te das cuenta que no jala, y objetivamente ya probaste todo, y es evidente que no jala, lo tiras a la basura y sacas otra semilla. ¿Pero cuándo te das cuenta? ¿Ustedes te das cuenta cuando así llevas un tiempo suficiente para darte cuenta que... ¿Sabes cuándo? Cuando la gente es evidente que no le gusta. No eres tú quien... Tengo una frase que dice, no eres tú quien crea tu empresa o tu producto, es la gente. Tú sacas una idea y la muestras. A tus tías, a tus amigos, los invitas a cenar y les enseñas de tu producto. Haces tu cenita ahí de... Les vendo tiempo compartido... No de tiempo compartido, ¿verdad? Tengo productos maravillosos, ¿no? No, pero les platicas tu idea y te dicen genuinamente lo que opinan. Y luego les dices que si pagarían. Y luego vas a la calle y luego vuelves a intentar a ver si pagan. Y si la gente paga, aunque sea poco, o si por lo menos les gusta, ese es un buen indicador que vas bien. Pero si llevas años y de plano a la gente no le gusta, tiras a la basura la semilla y siembras otra. Oye, hoy tuviste la oportunidad de platicar ya para tener con gente de juventud maguendaville. ¿Sí? Bueno, es un público diferente al de todo el mundo. Yo no sabía ni a qué venían. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué opinas? Yo sabía que era una secta. Sí. No, no tanto, no tanto, no tanto. No, estoy bromeando, pero yo no sabía que eran ustedes. Pero dime una cosa. ¿Cómo lo sentiste? Porque son empresas diferentes. O sea, aquí de repente hay gente que ya tiene su empresa. O de repente que el papá tiene una empresa. O de repente que quiere. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tratas de enseñarles? Que sus papis tengan empresa no les da nada. Esa es la meta. O sea, porque tal es la empresa, la van a cagar. Si el papá tiene la empresa, porque tiene el señor 65 años y le empezó cuando tenía 30, algo va a saber y debió haber pasado por subidas y bajadas, que le escuinkle en ese entonces estaba jugando a Nintendo. Entonces, dale a la empresa. En ese entonces todavía no estaba ni jugando a Nintendo. Atari, chance. Sí, no, me refiero a estos güeyes. ¿Se me explicó? O sea, lo que quiere decir es que no porque tengas dinero o apoyo social o papás con dinero o empresas familiares y la madre, quiere decir que te va a ir bien. Y tampoco quiere decir que sabes usar la empresa. Pero es más, si te quedas nada más en la empresa de tu papá, que chafa. Porque tú no hiciste ni madre. La verdad no vas a tener nada que presumir. ¿Qué harías tú? ¿Qué les dices tú a los jóvenes hoy en día, los que están acá, no a los que tienen empresa, al que quiere acabar, al que está estudiando, el que su papá no tiene una empresa, pero también los hay muchos, que su papá no tiene, si su papá puede ser empleado o tener algo que no alcance? ¿Qué les dices a todos estos jóvenes que estaban hoy en día acá? ¿Qué sería el mensaje que les dejarías así como que hagan esto en su vida? Porque ya no dijiste ni para qué estudien. O sea, ya por ahí y eso. ¿Qué harían? Yo les digo que busquen su talento, que encuentren cuál es su verdadera motivación, su talento y que encuentren algún problema que deban de solucionar y que le pongan toda su energía en eso y que prueben y fracasen, que fracasen mucho. Esa de hecho es mi tagline. Fracasen y fracasen, porque después de un fracaso viene el gran hecho. Fracasen y entonces van a entender. El director de Google decía, ¿no has fracasado? Entonces, ¿de dónde cojones sacas la información? Magnético, con eso nos vamos. Gracias, Frick. Startupismo, ¿eh?